Ya llegó el mes de diciembre, que es el mes de la parranda que es el mes de la alegría y también de diversión arrímese pues al bongo, que ya empezó la parranda hay aguardiente de caña, también botellas de ron arrímese pues al bongo, que sé muy bien que se amaña hay whisky y también cerveza, hay aguardiente de caña que vive el viejo de mi taita, también que viva mi mamá y que prolonguen el baile, si quieren hasta mañana arrímese al bongo, todos los que quieran te ven que bongo tan alentado, el que hay aquí en la parranda le echaron buenas cervezas, también botellas de ron llegaron buenas parejas, que hay aguardiente de caña que es el que os pida las penas, que llevo en mi corazón arrímese pues al bongo, que sé muy bien que se amaña hay whisky y también cerveza, hay aguardiente de caña que vive el viejo de mi taita, también que viva mi mamá y que prolonguen el baile, si quieren hasta mañana que viva el mes de diciembre y que vive el año nuevo que hagan primero natilla, después hagan los buñuelos y que prolonguen el baile, si quieren hasta mañana que vive el viejo de mi taita, que viva también mi mamá arrímese pues al bongo, que sé muy bien que se amaña hay whisky y también cerveza, hay aguardiente de caña que vive el viejo de mi taita, también que viva mi mamá y que prolonguen el baile, si quieren hasta mañana